Hola chicos y chicas de YouTube, hoy les tenemos una sorpresa, pero antes le mandamos un saludo a Richard Stein. Bueno, vamos a comenzar. La sorpresa que le tenemos es un Squishy y un Puparo. Bueno, vamos a... Si ustedes no conocen los Puparos, es como un muñequito, que es de un bonito, nos puede salir de estos. Pueden salir cualquiera de estos y nos pueden salir tres sorpresas de aquí y uno de estos. Bueno, vamos a abrir esto. Aquí está. Bueno, aquí viene una palita morada. Aquí viene. Aquí viene. Ya. Aquí está el bañito El inodoro Y aquí adentro Vienen unas bolsitas Tres bolsitas Dos Tres Y vamos a abrir aquí Aquí Miren, este es el pulparú que nos salió Es este Y estas bolsitas las tenemos que echar aquí Con agua Ya trajimos aquí el agua Y van a abrir las bolsitas Ok Este squishy tiene una Digo, este pulparú Tiene una consistencia como de squishy Pero más dura Bueno, vamos a echar, aquí tenemos el agua Le vamos a echar agua Ok, ya Aquí está el agua Y le vamos a echar la primera bolsita Y vamos a remover Y remover Aquí está saliendo la sorpresa Es un huesito Miren Es como un huesito Pues vamos a abrir la otra Cosita más bonita A ver Tiene como una carita kawaii A ver, vamos a echar la otra de una vez Nos vinimos para acá Para que tengiéramos más luz Y no es necesario que abran las bolsitas Porque las bolsitas se les hacen cuando las metes en el agua Y nos tocó esta Paquita Popillo Paquita 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 Ay, es una carita bonita Y nada Asco Y nos tocó Este caramelito Lo vamos a darle de comer A nuestro pulparú Y para que haga el guany Hay que echarle aquí Ay, miren Me hizo popó También le ponen esto Vamos a poner aquí Esto Bueno, que aquí Haga Ahí está Ay, se salió Ah, se cayó Ok, ya Esto lo voy a poner aquí Aquí se puede poner Las comilitas estas Las pueden guardar aquí En el mismo lugar donde venían Aquí yo las voy a guardar Y este Este es el squishy que no tengo Bueno, ya acabamos con este juguete Ahora vamos a abrir el otro Aquí está Es un squishy Bien bonito Es una donita Bueno, lo voy a abrir Qué fácil se abre Miren qué bonita cosita La plata se se abre Con un cosito Bonito ¿Ve qué se agarra? Es una cosita hermosa Ese es un gatito Es como una donita Pero es un gatito Porque tiene Y aquí es Es como su glaseado, ¿no? Ajá Bueno Ya Miren Lo aplastamos así Muy, muy, muy duro Y miren Se vuelve a A su En su lugar Lo aplastamos así Se vuelve a su lugar Se insla Márselo Bueno Ya acabamos con este video Si les gustó este video Denle like Suscríbanse Activen la campanita De notificaciones Y déjenos un comentario Adiós Adiós